¿Va a votar en estas elecciones? Recorriendo distintos barrios de Phoenix, voluntarios de Mi Familia Vota iniciaron un esfuerzo contrarreloj para incentivar la participación de la comunidad latina en la elección del 5 de noviembre. Les preguntamos si ya están listos para este año electoral y sobre todo si necesitan información sobre las ubicaciones donde pueden ir a votar personalmente o como si llega su boleto, como llenarla. En Arizona existen 1.3 millones de latinos elegibles para votar en la próxima elección presidencial, por lo que representan el 25% del total en el estado. Sabemos que la inflación, la economía, la inmigración y también educación, entre otros temas, son algunos de los temas que más les preocupan. La meta de esta organización es tocar un millón de puertas antes de la elección general, también mandar un millón de mensajes de texto y hacer medio millón de llamadas telefónicas. Otra de las organizaciones comunitarias que busca empoderar a los latinos en las elecciones es Chicanos por la Causa, con su campaña Latino Loud, que incluye visitas a escuelas de educación básica en Arizona y Nevada. También estamos haciendo cosas en televisión, vamos a ferias, estamos en la comunidad, siempre especialmente con los jóvenes. Y es que los latinos pueden marcar la diferencia, pero aún existe apatía electoral. Por ejemplo, en Arizona, 400.000 latinos que son elegibles aún no se han registrado para votar. Es indispensable que todos voten para poder tener voz y elegir gente que nos represente. Rubén Pereira, Voz de América, Phoenix, Arizona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!